Si tienes clientes personas físicas que se dedican al área de la salud como médicos o nutriólogos debes saber que existen dos opciones en las que pueden tributar Opción 1, reciclo para las personas físicas debes saber que sus ingresos no deben superar 3.5 millones de pesos al año Ojo, tampoco deben ser socios de ninguna persona moral La segunda alternativa es el régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales Aquí no tienen ningún límite de ingresos al año y no importa si son socios o no de alguna persona moral ¿Cuál le conviene más? Aquí debes saber que hay que realizar un cálculo, un comparativo donde tomes los ingresos de tu cliente y determines sus impuestos con reciclo y con actividades empresariales y profesionales Una vez realizado este cálculo ya podrás elegir cuál es el régimen que más le conviene a tu cliente Si quieres saber más sobre este tema yo te enseño en mi próximo curso de impuestos y contabilidad para médicos y especialistas de la salud